Hoy he venido hasta aquí solo para verte a ti Anda bésame, bésame Esta vez será genial, no lo vamos a olvidar Anda quiéreme, quiéreme Aprovechate, hazme lo que siempre has querido hacer Quítame la ropa, déjala caer No esperes nada, solo llévame a la cama Y aprovechate Que tu piel desnuda sienta mi calor Haz de esta noche un derroche de amor No tengas clemencia, yo no pondré resistencia Aprovechate Esta vez será genial, no lo vamos a olvidar Solo quiéreme, quiéreme Aprovechate Hazme lo que siempre has querido hacer Quítame la ropa, déjala caer Y no esperes nada, solo llévame a la cama Y aprovechate Que tu piel desnuda sienta mi calor Haz de esta noche un derroche de amor No tengas clemencia, yo no pondré resistencia Y aprovechate Y aprovechate Y aprovechate